Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y... Cibao FC, la historia. En noviembre del 2014, nace una franquicia futbolística, dos títulos avalan estos logros. En 2016 y en 2018. Vivimos la pasión, impregna su fuerza y capacidad de juego, logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao. Somos Cibao FC, campeones de la Liga Dominicana de Fútbol 2018. Vivimos la pasión. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito, no te preocupes. Tienes la escuela de fútbol Campas Casio. Iniciamos nuestro Campa Fútbol de verano 2019. Desde el día 24 de junio al 19 de julio, infórmate en el 849-220-1295 o bien al 809-769-7486. Recuérdate, esperamos en la escuela de fútbol Campas Casio en Campa Fútbol 2019, donde los niños son felices. Buenas noches, señoras y señores oyentes de La Voz Radio. Reciban un cordial saludo de este que les habla, Xavier Cadalso, en Puerto Plata, República Dominicana. Como cada día, cuando llega a las 8 pm de la noche, aquí con ustedes para hablar de fútbol, de fútbol dominicano. Y hoy, evidentemente, con un colaborador de lujo, nuestro compañero, Ángel Ruiz. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches, señor Xavier Cadalso, muy buenas noches a todos los radioescuchas de La Voz del Fútbol Dominicano. Hoy, como todos los miércoles, estaré acompañándolos para dar noticias y conversar sobre la actualidad del fútbol local. Hoy hemos tenido una rueda de prensa en FEDOFútbol, Ángel, que, bueno, desde antes del inicio de la misma, ya ha empezado a levantar polémica, ¿no? Porque el departamento de prensa de FEDOFútbol se ha olvidado de comunicar a los medios de comunicación esa convocatoria. Y, bueno, ahí nos hemos encontrado que a las 7 am de la mañana se lanzaban redes sociales. Y en lo que es el conducto correspondiente que tiene que ser, que son los correos electrónicos, pues ahí todavía no ha llegado nada. Yo creo que, bueno, un grave desliz por parte del responsable del departamento de prensa, ¿no? Sí, entonces no solamente eso. Cuando un empleado tuyo falla, se ve que toda la estructura falla. No dicen el encargado de prensa falló, se dice la federación ha fallado. Eso es lo normal porque cae dentro de las responsabilidades, además, si fue un empleado que tú designaste. No solamente falla, bueno, iba a decir que no solamente falla porque tampoco por redes sociales se anticipó. Si había algo para hoy, se pudo poner el lunes un post y todo el mundo iba a estar enterado. Porque las redes sociales, claro, pero también por redes sociales fallaron en comunicar eso. Y solamente lo comunican por correo. No se sabe qué pasa con el correo. No llega, nadie sabe. Anoche sí estuve con Jordi García en su programa y él sí dijo, bueno, a mí me lo dijeron por WhatsApp. Entonces ya es un nivel de informalidad demasiado alto. Y ni siquiera era la persona que convocaba. Creo que es algo que tiene que manejarse mejor. Y que no es la primera vez que pasa. A veces para comunicar algunas cosas, ellos han fallado. Recuerdo una rueda de prensa para la primera cuenta, rendición de cuenta, si se puede decir. Fue publicitada, pero no al nivel que lo requería. Porque una rendición de cuenta es un evento. Y ahí no estaba todo el mundo. O sea, ahí como que falló un poco coordinación, la convocatoria para lograr más alcance. Son cosas que hay que mejorar realmente. No, y además que lo que nos está sucediendo, lo que está pasando, es de que, bueno, el gran problema es que acuden luego a estos eventos periodistas no especializados. Porque, bueno, algunos vivimos a muy larga distancia de lo que es la capital. Y claro, con tres horas es imposible que tú te gestiones una agenda para poder acudir a dicho evento. Pero luego también esto conlleva de que algunos compañeros que se presentan para informar de la cuestión no están preparados dentro del mundo del fútbol y puedes escuchar algunas preguntas chorras que hay. Chorras quiere decir mi país, quiere decir tontas, sin fundamento, como las que hemos podido escuchar esta mañana que se le hacía al presidente de la Comisión Normalizadora y a Marcos Leal, que estaba presente en esta presentación. No conocen la temática, no conocen el fundamento, no conocen la problemática del fútbol dominicano. Conocen muy por encima toda esta cuestión que está habiendo con asociaciones, con incorporaciones de club. Y divagan en preguntas, como digo, chorras. E inclusive, fíjate tú, que cuando vas con el segundo milimetrado casi bien en este tipo de evento, se empiezan a decir tonterías como que, ¿quién es el campeón de invierno? ¿Quién no es el campeón de invierno? Esta pregunta que, por ejemplo, nuestro compañero Luis Ojeda hacía esta mañana, que estaba fuera de lugar porque era un rendimiento de cuentas y era un rendimiento para saber cómo estaba toda la situación del fútbol en general y ahí se han perdido casi bien un minuto y medio o dos, que son importantes, señores, un minuto y medio o dos en este tipo de rueda de prensa son importantísimos, bueno, ahí diciendo hechos que no han dado lugar. Y luego otros que, claro, preguntan por cumplir el expediente ante los medios que los han mandado allá y sinceramente es que avergüenzan, al menos a mí como profesional del medio y como especializado en el mundo del fútbol, me avergüenzan de que estas situaciones se produzcan porque luego ustedes requieren de una información puntual, requieren de una información tácita desde el primer punto al último y nos encontramos que tienes a los actores en frente tuyo y no les estás preguntando lo que realmente interesa. Ese es mi punto de vista, Ángel. En realidad no sé qué pregunta él hizo, me es ajena, no sé ni siquiera cuántas personas fueron porque, bueno, qué tan efectiva pudo ser una convocatoria que nunca se dio a conocer con un post en redes sociales tres o cuatro horas antes. O sea, no creo hasta qué punto a alguien le pudo haber dado tiempo a reaccionar o que ir o grabar. No sé cuál fue la pregunta, después averiguaré por ahí cuál fue la pregunta del señor Luis Ojeda. Pero sí es importante. Lo que pasa es que hay un problema. Ellos llaman rueda de prensa, pero no es lo mismo, y lo hicieron la otra vez, no es lo mismo una rueda de prensa que una rendición de cuentas. En una rendición de cuentas, si yo quiero, no acepto preguntas, yo simplemente estoy exponiendo. En una rueda de prensa yo estoy presentando algo, rueda de prensa para presentar un técnico, rueda de prensa para presentar un torneo. El torneo va a ser este, este, lo otro. Ahora va la pregunta. O sea, son cosas diferentes. Y he visto que se han equivocado dos veces. No sé si ellos le han intentado llamar rueda de prensa, pero una cosa es una rueda de prensa. Y otra cosa muy diferente es yo hacer una rendición de cuentas, como va a ser presidente, hace rendición de cuentas. Quiero que lo 27 de febrero hace una rendición de cuentas, hace un discurso a la nación y al presidente le pregunta. Alguien le pregunta. No se le pregunta nada y el presidente se va una, dos horas hablando. Nada. Y que ya habló y expulso. Es diferente, el presidente va a hacer una rueda de prensa en el palacio para hablar del nuevo plan de impuestos. Ahí hay preguntas. Son dos cosas diferentes que al parecer la han estado confundiendo. Ellos. Porque ellos son los que definen. Sí, sí, está clarísimo que es así. La pregunta de nuestro compañero Luis Ojeda simplemente es de que, bueno, da lugar a decir de que, bueno, estamos en el meridiano de la competición del torneo apertura en su quinta jornada, ¿no?, y que en el partido que se va a disputar el próximo fin de semana entre Cibao Stadium, el Cibao FC y Atlético Pantoja, el que gane de ese enfrentamiento, si gana Pantoja, se puede proclamar campeón de invierno. Campeón de invierno, claro, no se entiende. Aquí en un torneo tan corto se puede determinar en, por ejemplo, ligas como la española o como la inglesa, como la francesa y tal, que son torneos muy largos, y coinciden que el 50% del campeonato que se ha bien disputado se disputa en la fase invernal, ¿no? Y entonces el primer clasificado, cuando concluye esa fase, pues se le denomina campeón de invierno. Pero imagínate tú qué coño tiene que ver eso cuando aquí se está exponiendo la problemática de la idiosincrasia del fútbol dominicano, ¿no?, que tenemos problemas de presupuesto, tenemos problemas de clubes que no tienen capacidad económica para poder incorporarse, tenemos problemas con los hombres, los jugadores que se quieren adherir al FIFA Connect y a día de hoy hay muy pocos jugadores que lo han hecho. Bueno, la cantidad, por ejemplo, de que ya se ha hecho pública, de los salarios que tienen los trabajadores de Fedofútbol, el tema de las retransmisiones de televisión, bueno, una infinidad ingente de preguntas que hay para, y más cuando tienes al señor de la CONCACAF delante, como es el señor Marco Leal, ¿no?, porque el señor Marco Leal sí que ha pasado de puntillas dejando como un gran interrogante, como la puerta abierta para dejar entrever de que la postulación de la Comisión Normalizadora se podría alargar algo más allá del mes de julio, ¿no? Y yo he querido entender en esa exposición que ha hecho el señor Marco Leal, en algún momento de la intervención, de que incluso se ha hablado del mes de diciembre, o yo he entendido que era sobre el mes de diciembre, ahí puedo tener un poco de equivocación o de mala interpretación, según luego he estado comentando con otros señores, hay muchos que han interpretado lo mismo que yo y hay otros que no, ¿no? Pero fíjate tú, con esa gran temática nos vamos a perder el tiempo en tonterías, y luego en postularnos en cuestiones de la LDF, pero unas cosas inocuas, porque la verdad es que cuando escuchas preguntas no basadas en ningún tipo de fundamento, es que ya no les prestas mucha atención, porque entiendes que la persona que está haciendo esa pregunta, pues no es periodista, ¿no? Entonces, o al menos no es periodista especializado en fútbol, ¿no? Pero es lamentablemente lo que tenemos, y aquí en este país, hasta que no pasen unos años y haigan comunicadores y periodistas especializados en el tema, pues vamos a tener que ir asistiendo a estas ruedas de prensa, que intervienen algunos para ocupar espacio, y lamentablemente luego conlleva una mala información general, ¿no? Sí, en ese tema de las personas, de los especializados en fútbol, vi algunos comentarios de personas que decían, oh, bajaron la nómina un 54%, pero la nómina ya se había presentado, el descenso de nómina ya se había presentado como un hecho en la rendición de cuentas anterior. Correcto. Que creo que, al margen de todo, creo que duraron muy poco tiempo para presentar una segunda nota, una segunda rendición de cuentas. Pero yo lo veo en esta segunda ocasión, y espero equivocarme cuando convoquen la tercera, que lo están haciendo para liberarse de presión. En aquel momento caía mucha presión sobre ellos, todavía había personas cobrando la federación del otro, no se sabía lo de la liga, no se sabía el plan, y ellos lo usaron para sacarse un poco de presión de arriba. En esta, vuelven a sacarse un poco de presión, con lo de la televisión, dijeron que va a ser gratis mayo, pero ya casi todo el mundo estaba cuadrado de que no iba a pagar en mayo, porque la calidad no mejoraba. Sí, sí, también se ha... Yo diría que de la rueda de prensa hay cosas destacables, pero cosas que se nos están más o menos intentando vender como un gran bolo. El tema de la retransmisión de la plataforma FEDOFUTBOLGO, haciendo entender de que la recepción de nuestros celulares o de nuestros planes contratados es la base de la gran problemática que nosotros no recibamos la imagen tal cual corresponde. No es así, la gente no siempre ve o pretende ver el partido a través de celulares de escasos recursos. A veces lo haces con las tablets, lo haces con la laptop de casa, lo haces con la PC. Bueno, hay muchos sistemas para la recepción. El otro día la excusa era de que, bueno, por el sistema Android no se podía ver, pero por los sistemas de iOS había visto perfectamente. Yo creo que la cuestión también hoy se ha dejado entrever de que muchos estadios ya se han equipado con fibra óptica, ¿no? Pues estamos apañados. Yo no sé aquí en el León del Plácido dónde coño van a poner la fibra óptica, porque aquí en Puerto Plata estamos teniendo la fibra óptica casi bien con escasos recursos en muchas zonas de Puerto Plata. Pero fíjate tú, por ejemplo, en el estadio de Atlético San Francisco, cómo se va a llevar allí la fibra óptica cuando está bastante apartado de lo que es el núcleo urbano. En el estadio de La Romana, yo te digo por lo que he visto, en el Panamericano, etcétera, etcétera, si la cuestión es tener fibra óptica va a ser un poco complejo, ¿no? Claro, es un sistema basado en Internet que es complicado en el tema de la comunicación. Pero la gente no se está quejando de la retransmisión que se está haciendo por Internet. La gente se está quejando de la mala edición de imágenes que hay, de los cortes, que cuando denominamos cortes, no es que se frise en un momento determinado la imagen, que también jode mucho, ¿no? Pero es la transición de esas imágenes de una jugada a la otra, la repetición de la jugada, el no tener análisis del partido que estás viendo, el no tener, por ejemplo, la coletilla del jugador debajo. Bueno, cosas que son básicas en retransmisiones futbolísticas. Las estadísticas son imprescindibles, pero no, es que nos están dando imágenes recortadas, puestas y sin un profesional detrás que esté realizando una buena edición de lo que estamos intentando comprar. Porque, evidentemente, tal cual se está vendiendo actualmente, la plataforma Fedofútbol Go, pues es muy difícil de inscribirte en ella, porque para eso, pues, coges un dolor de cabeza, como el que ha pasado hoy en la retransmisión que han hecho de la rueda de prensa de Facebook Live, yo a última hora he quitado la imagen y me he dejado el audio, porque es que me mareaba en absoluto. La persona que estaba haciendo la retransmisión se ve que lo estaba haciendo con la mano, no tenía ningún trípode, y verdaderamente la imagen era inshorrible. Yo no llego a entender cómo, después de haber hecho la anterior rueda de prensa, en la cual la estuve dirigiendo yo, y la estuvimos retransmitiendo a través de la voz radio RD, pues vieron el sistema de imagen que yo hice con mis escasos recursos, simplemente es copiar y pegar, y además ellos también lo hicieron a través de Facebook Live, y salió perfecta, ¿no? Salió una imagen estable y tal. Es que a veces queremos inventar cosas que ya hemos hecho y que ya hemos realizado, y la vamos cagando, ¿no? Y entonces eso es complicado. Luego fíjate también, Ángel, gran novedad es la parafernalia que nos han querido vender, y que nos han vendido, y que yo no digo que sea mentira, de la selección del nuevo técnico, ¿no? Una criba entre 30 técnicos. Madre mía, si hemos tenido 30 técnicos encima de la mesa, 30 técnicos, los cuales luego se redujeron a 12, y ahora están en 5. Imagínate la calidad en teoría del principio de esos 30 técnicos que teníamos encima de la mesa. Es como si decir, cogemos a 100 técnicos y vamos a hacer una criba. Es que desprestigia que una federación venda o quiera vender eso para anunciar que la próxima semana vamos a tener un director técnico. A mí me da una imagen de fútbol de calle barato verdaderamente preocupante, ¿no? Esa parte de los 30 técnicos, a muchas personas le ha chocado conocedoras de lo que es el fútbol. Le ha chocado ver que nosotros entrevistamos 30 técnicos. Eso es una cantidad absurda. O sea, eso no es lo primero. ¿Cuántas personas tú entre... Primero, que en un puesto de trabajo común y corriente, como fulanito, tú vas a ser asistente administrativa, y yo creo que ni para tú buscar un asistente administrativo, que es un puesto medianamente así, como genérico, tú no entrevistas a 30 personas. Se te gasta. Son 30 personas tú entrevistando a tres por día. Tú duras dos semanas entrevistando y tú mismo te cansas entrevistando. Pero son metodologías que tú vas y se las... Y aquí mucha gente la pasa por alto. Pero tú vas a donde una persona que medianamente sabe o sabe y te dice ¿Cómo fue? ¿Cómo así? A mí mejor te dice ¿Cómo era que tú te entrevistaron? 32 y 5. Y cuando tú ves ese listado de 32 con razón era que decían que Giancarlo Velo, que Oliver Mendoza, que Miguel Ángel Sassou, que Ángel, todos. Faltaba... Oye, todo el vivo entrevistaron ahí. Eso es la realidad, todo el vivo como se dice aquí popularmente. Entonces todo el mundo hicieron esa entrevista. Por eso era que tantos nombres bailaban en el conga y uno no se podía explicar cómo era. Bueno, está bien, hay como 5. Ahora hay 5 y lo van a anunciar la semana que viene. Y esos 5 es importante que ya la selección sí tiene que ser la semana que viene. Hay una fecha FIFA en junio y hay unas eliminatorias olímpicas de sus 23 que hay que afrontar y hay que empezar a planificar los microciclos y todo eso. Además, cuenta una cosa, Ángel, que de esos 5 imagínate de que yo entiendo de que 3 son los elegidos y me explico. Van a ser 2 que son los 3 cartables porque se va a nombrar al seleccionador de la absoluta, al seleccionador de la U23 y al seleccionador de la U20. O sea, que quiere decir que hay 2 que son descartables y 3 que en un puesto u otro van a encajar. Y además, hacen el arraigo de que no hay ninguno vinculado al fútbol dominicano en la actualidad dentro del fútbol dominicano. Esto que quiere decir de que es cierto, yo digo porque es que no sé qué pensar y como tú bien estás comentando, es cierto de que todos esos mensajitos que vemos en internet cada día viendo a la a la viendo las disculpas que me estaba entrando un mensaje precisamente de los directores técnicos que hay un caballero que me está diciendo de que él había presentado algunos directores técnicos de nivel y a él no se le llamó para 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 pues tener una entrevista con ninguno de ellos incluso había un campeón mundial en México sub 17 y 20 me están diciendo acá y a ese a ese caballero pues no no tuvieron ninguna 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 entrevista con ellos y también me dice que ahí tenía otros tres que eran del campeonato de campeonatos mundiales de FIFA y otro ex del del Real Madrid o sea es un señor que se ve que ha presentado varios técnicos o varias propuestas de directores técnicos a la Federación Dominicana de Fútbol y y nadie nadie le le llamó por eso es es preocupante Ángel de de ver qué nivel nos van a presentar como nivel como director técnico porque de una criba tan grande o han hecho relleno por cumplir con compromisos o sinceramente nuestro fútbol dominicano es pachanguero o todavía lleva la ureola de pachanguero y no nos tenemos que extrañar cuando hacemos las pruebas para para los equipos de la LDF que aquí nos vengan muchachos de todo el resto del mundo para hacer pruebas de esas momentáneas de un día o dos ¿no? Deja muy mal parado ellos ellos creen que pasan cosas que tú haces tú crees que te la estás comiendo que se me la estoy comiendo treinta y dos pero tal vez porque tú no sepas pero son treinta y dos señores treinta y dos personas es que es mucho tú se lo dices a cualquiera tú lo dices fuera alrededor del mundo y cuando tú uno ve los rumores de entrevistas es más en en grandes ligas que tal vez es lo que nosotros los dominicanos más entienden uno ve que entrevistan tres, cuatro y cinco para un puesto de entrenador tres, cuatro y cinco tres, cuatro o cinco personas a veces por por reglamento tienen que entrevistar a alguien de una minoría pero una entrevista por varias razones lo primero es yo tengo que ver los currículum si fulano me dice yo dirigí fulano en la cuarta división regional de de Perú ok y yo vengo y yo dije mira yo tengo licencia UEFA dirigida categoría inferior de de Zaragoza fui campeón en la sub 15 de que si ok tú dices ya este va sobre este o sea en fútbol tú ve las la experiencia que tiene el entrenador de dónde viene el entrenador las certificaciones que tiene los títulos y los estudios que tiene y tú lo vas descartando en función de eso y más un seleccionador nacional que es un puesto clave un seleccionador nacional no es un entrenador simple y llanamente hay una diferencia entre un entrenador y un seleccionador un entrenador viene un equipo lo arma juega con él 30 partidos en una temporada un seleccionador tendrá como mucho 10 partidos que 10 partidos 6 7 partidos en un año más los entrenamientos cuántas veces al día ese seleccionador va a poder ver a los jugadores y transmitirles su idea de juego es más difícil por eso es más complejo y por eso yo digo que porque tú buscas tanta gente porque tú no descartas desde un principio pero lo dicen entonces a boca llena creen que se la están comiendo pero ok además además hay una coletilla hay una coletilla muy muy importante ¿no? con respecto que liga que liga con el tema del director técnico yo entiendo de que la la categoría inferior tenemos una competición ahora en el próximo mes de julio ¿no? y se tiene que se tiene que es la en mayo exacto en mayo U17 masculina y en junio creo U20 femenina pero ya el de la U20 femenina lo tenemos sí y hay otra competición ahí preolímpica ¿no es verdad? sí preolímpica creo que es en julio exacto primero vamos a nivel del caribe si hay una preolímpica en julio en julio hay una preolímpica que creo que son de categoría U20 ¿no? 23 23 y puede reforzar creo que se puede reforzar con 3 jugadores por encima de 23 años pues por eso te estoy comentando de que vale que podemos coger si necesitamos el seleccionador de la U23 además es un es un seleccionador pues que que va a ser momentáneo porque tampoco nos corre mucha prisa ya que va a tener nada más que nada más que este evento ¿no? pero lo que te decía coalición lo que te decía coalición es lo siguiente ¿no? cuando se ha hecho hoy la exposición de 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 algunos hechos que se comentaban o se intentaban comentar de en una pregunta que le han hecho a la a la comisión normalizadora cuando se ha abierto el tema de 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 preguntas ¿no? se ha se ha se ha se ha se ha estado diciendo de que ese apartado que le preguntaba el periodista o el comunicador o quien fuera o el bombero que hubiera por allá pues pues quedaba quedaba postergado para el próximo comité ejecutivo ya que ellos no tocaban en la actualidad el tema de de del desarrollo ¿no? porque eso correspondía al desarrollo del fútbol dominicano en cuanto al plan de la pregunta que le hacía y y que ellos no se iban a meter en en ese aspecto ya que se lo dejaban al nuevo comité ejecutivo ¿no? entonces mi pregunta es el próximo seleccionador el próximo seleccionador que se va a a nombrar va a depender mucho del próximo comité ejecutivo porque tú imagínate ahora de que este seleccionador que viene pues no le conviene al próximo presidente de la federación dominicana de fútbol y a lo mejor el compromiso que se adquiere con este con este postulante pues no lo sé contractualmente como será ¿no? entonces por un lado estamos intentando vetar el tema del desarrollo del fútbol dominicano y por otro lado por otro lado estamos diciendo de que vamos a seleccionar o vamos a escoger un seleccionador pero también es contraproducente cuando a ese compañero se le dice de que no se va a tocar ese tema respecto porque es al tema del desarrollo del fútbol dominicano y hace escasos meses se nombró a un responsable a un director de de desarrollo que es Jorge Allen Bauger entonces por un lado por un lado estamos diciendo una cosa y por el otro lado no estamos poniendo un muro pantalla por la otra hay cosas que son totalmente incongruentes y yo sinceramente no me tengo por una persona obtusa tampoco digo que sea inteligente pero hay cosas que en ocasiones me pierdo no sé qué es lo que tú piensas al respecto con esta designación de entrenadores y ciertos movimientos y la pasada por aquí de Marco Leal más los rumores de la extensión creo que está cada vez más cerca el hecho de que ellos van a durar dos años creo que ellos lo lo van a hacer así se están viendo señales si se puede decir así se están viendo algunas señales dentro de de sus acciones que apuntan a eso que se van a quedar más tiempo y no creo que sean decisiones que cuando venga el otro que viene bueno hay que ver cuando vienen los otros mientras tanto el simple hecho de que ellos se han tomado tan en serio un proceso de seleccionador nacional eso quiere decir que aparte de todo las designaciones de otros seleccionadores y que van a cubrir todas las bases al igual que usted pienso que se puede ahorrar ese dinero de la sub-23 no hay la próxima selección el próximo compromiso de selección mayores hay una fecha FIFA principio de junio ok y tenemos septiembre liga de naciones y si se quiere no es obligado no es obligado hagan unos amistosos en agosto para ir preparados a liga de naciones si se quieren esos serían los próximos compromisos de la selección la sub-23 le tocó un grupo fácil puede acceder tenemos esa competencia en julio se puede usar de hecho en muchos países es el mismo porque el ciclo olímpico una vez cada cuatro años no vas a designar a un entrenador para eso tú le pegas eso al otro además de que tú vas a tomar ese entrenador va a tomar a muchos de la ex sub-20 que y algunos más viejos porque puede llevar refuerzos tres y lo vas a mezclar y es más o menos una selección vamos a decir que en esa en esa olímpica fácilmente podemos tener jugadores que van a hacer selección jugadores que ya son selección tipo podríamos tener a un Gerard Laverne podríamos tener a un como es que se llama este muchacho podemos tener creo que Darlene tiene la edad podríamos tener a Eric Hapa los muchachos que son selección que eran sub-20 que fueron a este torneo sub-20 y subieron y otros que fueron del torneo sub-20 anterior a ese podremos tener hasta muchachos como Juan Ángeles que no son que es sub-20 pero tú lo puedes poner ahí pero Heredia creo que también entra Heredia pero Heredia creo que entra pero habría que ver si él claro en esa época de julio tendremos la suerte de que no está jugando hay vacaciones en el fútbol europeo a ver si él decide si la federación lo puede hablar tener a un jugador como Heredia entre nuestra fila sería muy bueno para esa competencia la calidad se nota creo que también él pero así mismo tendríamos muchos jugadores que serían el futuro o el presente de la selección o serían el futuro a corto plazo y creo que si tú pones el mismo entrenador él puede manejar bien eso y más si un proyecto de un entrenador a dos años tres años pero yo se haría así para tú no gastar bueno yo te voy a poner a cargo de la olímpica lo que viene y eso se hace pero amén vamos a ver cómo lo hacen y todos esperamos qué entrenador van a elegir esperemos que sea bueno que el proceso que han hecho por lo menos valga la pena entonces esperemos a ver qué bus que traen vamos a hacer un alto en el camino quiero comentarle a ustedes de que hoy teníamos como invitado a a Gustavo Gimondo Gustavo Gimondo de que es el presidente de la asociación de la romana y unos minutos antes de de iniciar el iniciar el programa nos comentaba de que tenía se le había olvidado de comunicarnos de que tenía un acto en de bueno debido a a su profesión no entonces incluso ahora el hombre me estaba llamando diciendo de que podía ajustar un poco su agenda para atendernos al final del programa y le he dicho a Gustavo de que le aplazaríamos esa esa entrevista para el próximo día lunes porque mañana ya lo tenemos totalmente full y el próximo viernes también y pasaremos esa entrevista con Gustavo Gimondo el próximo lunes porque además es una entrevista que es arduamente interesante ya que hace un mes y algo la comisión normalizadora visitó la romana y él nos puede hablar tranquilamente de cómo están realizando el proceso de la incorporación de los clubes y también de unas cosas muy interesantes que de información que le ha dado la comisión normalizadora por eso vamos a aplazar porque tenemos esta rueda de prensa que hemos tenido hoy no contábamos nadie con ella evidentemente no estaba dentro de nuestros planes y aprovechando que está Ángel Ruiz conmigo en el día vamos a extendernos no solamente en cuanto a la rueda de prensa analizar todos estos puntos sino también en temas que corresponden a la liga a la LDF y también al fútbol contextual del fútbol dominicano vamos a hacer un alto en el camino os dejo con unos consejos de nuestros patrocinadores y nada en un minuto estamos de nuevo aquí con todos vosotros siguiendo comentando pues todas estas incidencias de esta rueda de prensa que ha dado mucho que hablar si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines prebenjamines benjamines alevines infantil cadete y juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829-330-9335 repito 829-330-9335 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5.30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito no te preocupes tienes la escuela de fútbol Campas Casio iniciamos nuestro Campa Fútbol de verano 2019 desde el día 24 de junio al 19 de julio infórmate en el 849-220-1295 o bien al 809-769-7486 recuérdate esperamos en la escuela de fútbol Campas Casio en Campa Fútbol 2019 donde los niños son felices Cibao FC la historia en noviembre del 2014 nace una franquicia futbolística dos títulos avalan estos logros en 2016 y en 2018 vivimos la pasión impregna su fuerza y capacidad de juego logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao somos Cibao FC campeones de la liga dominicana de fútbol 2018 vivimos la pasión bueno pues estamos aquí ya de nuevo con todos vosotros y mientras estamos pasando los consejos publicitarios Ángel el celular el celular que no para ya te he hecho llegar ahí una información para que la tengas al abasto y que tengas la misma información que yo para que veas todo el tema de los entrenadores como se ha ido moviendo y bueno la otra información que también me pedías en referente al compañero también quiero recordaros una cosa a todos aquellos que estáis sintonizando la voz radio RD de que podéis acudir gratuitamente con una boleta gratuita a ver ese importante encuentro que se va a disputar el próximo día sábado en el Cibao Estadion entre Cibao y Atlético Pantoja nuestro patrocinador Cibao Fútbol Club pone al alcance de todos vosotros 10 boletas totalmente gratuitas para poder conseguir una de ellas simplemente en nuestras redes sociales pronosticar pronosticar pues un resultado es igual que gane Cibao que gane Pantoja que empaten el que vosotros creáis oportuno yo el próximo día viernes antes de concluir el programa como es normal y habitual aquí cuando sorteamos boletas vamos a decir los 10 ganadores y podréis recoger esa boleta en la boletería del estadio del Cibao antes del inicio del partido allí presentando vuestra cédula vuestra documentación pues podréis retirar esa boleta para poder presenciar ese importante encuentro entre Cibao y Atlético Atlético Pantoja bueno Ángel continuamos continuamos si te parece pues hablando de la temática no de del día no de esa rueda de prensa que se ha disputado se ha celebrado esta mañana en en FEDO Fútbol y en la cual estaba el señor Marco Leal yo creo que aprovechando tal como él comentaba de que pasaba por allí o que estaba invitado para 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 venir a hacer esa visita habitual que también ha pronosticado que de aquí pocas semanas va a volver para seguir verificando el trabajo de la comisión normalizadora bueno las impresiones de de Marco Leal casi bien dando el visto bueno a toda a toda todo el trabajo que está haciendo la comisión normalizadora y también puntualizando por eso te digo que cuando hablamos del tema del calendario uno a veces se queda un poco sorprendido porque puntualizando de que muchas de las de las gestiones que se habían marcado en agenda estaban más avanzadas de lo que ellos preveían entonces ahí es cuando no se entiende si esa agenda está avanzada con las previsiones que había realizado FIFA y CONCACAF como deja entrever el alargue de la al menos yo lo he entendido así el alargue de la del mandato de esta comisión normalizadora son cosas que es un pez que se muerde de la cola es un hecho quiero recordar algo Marco Leal era un es un miembro de la CONCACAF Pillejo y él llegó aquí es recordado porque él vino aquí en medio de denuncias contra Sirius Guzmán y él le dio su aprobación es bien recordado por muchos y Marco Leal creo que es de Guatemala y en Guatemala cayó esa bomba de la intervención no sé bueno él sigue en pie de seguro porque es inocente nadie lo revisó ni nada pero no tiene no tiene cola que le pise en Guatemala pero en Guatemala él viene de creo que sí viene de allá lo más importante es que el mismo Marco Leal que le daba el sello de aprobación a Osiris que tan diferente puede ser la historia ahora no estoy diciendo que la comisión es Osiris pero el juicio de Marco Leal podemos confiar en él para decir algo es bueno algo es malo tenemos eso del pasado como prueba tangible que él dijo esto está bien aquí y ahí está Polanco Rafael Polanco le pueden preguntar en cualquier momento quién es Marco Leal y cómo fue su visita en aquel entonces todo estaba bien fuera de eso yo pienso que ya ha dado señales de que se van a quedar los años han dado señales no me sorprendería que dentro de dos semanas lo anuncien pero también hay algo cuando tú alargas a mí no me importa que alarguen su periodo ok lo alargaron pero a medida de que tú alargas el periodo se te acumulan responsabilidades y a medida de que se te acumulan responsabilidades se te acumulan competencias se acumulan desafíos y este año tienen muchos ya tuvieron el primero y fracasaron miserablemente que fue en el partido Bermuda República Dominicana tuvieron el primer objetivo no lo cumplieron toca ahora sub-17 toca ahora femenina toca olímpica y digamos que se quede en el año le tocará Liga de Naciones ahí tienen que saber manejar todo eso creo que femenina sub-17 por ahí también cabrá y el año que viene inspirémonos que van a quedarse los dos años fuego el año que viene también hay sub-20 masculina a medida de que tú alargas ellos no se dan cuenta que no solamente es que tú vas a durar más es que se te acumula más trabajo tú tienes más tú tienes más cosas más cosas más cosas claro están designando una que otra persona para que ayude aquí o allí pero van a tener más trabajos y si las cosas salen mal en alguno o no mejoramos con respecto al pasado vamos a tener algo van a seguir acumulándose los fracasos y puedes seguir y decir bueno deportivamente han fracasado por ahora el saldo va negativo para ellos ¿cómo puede mejorarlo? Yo diría una cosa Ángel a mí no me preocuparía y no me preocupa en absoluto que la comisión normalizadora alargase el plazo no sería exacto o sea no me preocuparía de que alargase alargase su plazo para estar al frente de la Federación Dominicana de Fútbol porque yo entiendo yo entiendo bajo mi ignorancia de conocer todas las profundidades de organización de la Federación el trabajo el trabajo que se tiene que gestionar sí que veo todo el trabajo que queda por delante de que creo que las elecciones se tendrían que hacer dentro de un marco de que todo el mundo estuviera bien integrado diera tiempo de que los clubes se integrasen perfectamente que los jugadores estuvieran todos registrados bajo el FIFA Connect etcétera 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 y se pudiera hacer se pudiera hacer una macro elección al nuevo comité ejecutivo en el cual todo el fútbol dominicano fuera partícipe de esa decisión de votar al próximo comité ejecutivo a mí no me preocuparía siempre y cuando eso requiriera de un tiempo que me da igual que sea medio año un año no me preocupa lo que lo que sí que lo que sí que me lo que sí que me preocupa lo que sí que me preocupa es que queramos dejar las cosas a medias y a veces por el querer correr mucho no llegar a la meta y dejar ahí los inicios de algo que puede ser bueno y que luego no se continúe o que se continúe mal por eso tenemos que ser en eso un poquito cautos y dejar trabajar y que la gestión final sea correcta lo que no lo que no me parece bien lo que no me parece bien es el el querer vendernos a veces una cosa por la otra el intentar a veces tirar una cortina de humo por ejemplo con el tema del seleccionador nacional porque hay una cuestión cuando se destituyó por ejemplo a Orlando Capelino se dijo o al menos yo entendí que se comentó de que no era prioritario la designación de un nuevo director técnico ya que el próximo compromiso internacional lo teníamos para el mes de septiembre y en teoría en teoría en el mes de julio que es cuando se van ellos ya tendría que haber un nuevo comité ejecutivo y ese nuevo comité ejecutivo tendría a su alcance el poder designar al nuevo director técnico y teníamos agosto y septiembre para poder preparar ese evento ese evento de la de la de la liga de naciones fíjate tú dos meses que a más a más coincide de que en Europa son no es competitiva porque porque los clubes tienen vacaciones al nuevo director técnico le daría tiempo el poder organizar una buena selección porque tendría conocimiento evidentemente de los hombres que iba a traer si ahora Orlando Capelino lo hacía una semana imagínate tú con dos meses por delante la que podríamos organizar sería importante por eso por eso ahora la 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 prisa de nombrar no uno sino tres directores técnicos que sabemos que bueno que hay dos que son medio imprescindibles pero también tenemos que entender de que ahí hay directores técnicos por ejemplo tenemos al de la U17 también está Jorge Allen Bauer que está como como director de desarrollo y también estaba como director de selecciones que en un momento determinado pues puedo coger una selección para hacer un par de partidos o se puede designar a uno tipo puente para salir del paso no sé alguna solución transitoria se puede realizar pero por eso te digo que yo hay cosas Ángel que es que a veces se me cruzan los cables porque ya empiezo a tener una edad y me cuesta mucho de analizar y de entender ¿no? si por un lado se dice eso ahora no ahora vamos a correr y no vamos a escoger a uno sino a tres ¿yo qué quieres que te diga? complicada complicada la situación se enredan muchas veces ellos mismos porque para tú salir con una cosa ahora otra después yo empiezo a ver que esta red de prensa fue un poco forzosa por la presencia de Leal creo que pudieron haber aguantado también estaba lo de Oseta la mayoría de esas cosas se podían anunciar bien por redes y para la cobertura que se le da al final porque no fue tanta gente que también eso la hizo ver muy mal y eso hizo quedar mal diría Leal ustedes convocaron una red de prensa cuánta gente fue me es extraño cuántas personas fueron señor Caso usted tiene 5 o 6 no lo sé yo sé que cuando estuve allá la mía pues podían haber alrededor de entre periodistas y tal podrían haber unos 15 10 o 15 no sé cuántos yo nada más escuchaba tres personas hablar tres o cuatro personas hablar como mucho en la rueda de prensa de hoy y bueno pues no sé porque además curiosamente no han dado ninguna imagen de las personas asistentes a esa rueda de prensa porque también a veces tenemos que saber que cuando cuando hay personas que están presentes pues hay muchas que son son trabajadores de la federación o del club donde se se da la rueda de prensa y eso no se puede contar como medios aunque también pregunta en alguna ocasión no tengo no tengo conocimiento de la asistencia lo que sí que sé es que pesos pesados del mundo de la información no estaban allí y cuando hablo de pesos pesados pues hablo de pesos pesados gente preparada en el mundo del fútbol y además las páginas importantes del fútbol dominicano tampoco estabais allí es que es que verdaderamente había muy poca muy poco periodista de renombre y escuchando las preguntas el periodista que ha acudido ha sido de un medio que le han enviado allá de prisa y corriendo y que evidentemente el fútbol no lo ha visto ni en pintura debe estar muy habituado al tema del béisbol habrá visto alguna nota que le habrá pasado algún compañero que habrá visto un partido de fútbol en el mundial del 82 y con eso él se ha pautado la pregunta estrella que iba a hacer esta mañana que evidentemente ha sido el patinazo el patinazo real a través de ahí pues bueno pues ya imagínate tú cosas de aquí cosas pasen la vida pasan en en RD esperemos que esto no se vuelva a repetir que los medios vayan los de radio televisión los impresos si quieres donde se pueda divulgar donde se pueda que la transmisión pueden hacer esa transmisión pero estable y en buena calidad que quede ahí como constancia eso es bueno que se haga pero que se haga bien hay muchas cosas que mejorar en el aspecto de comunicación y bueno si se van a alargar por dos años esperemos que eso mejore además además es una cuestión muy chocante informativamente hablando la Federación Dominicana de Fútbol funcionaba mejor era más fluida cuando no había responsable de prensa cuando resulta de que nombran a un responsable de prensa la cosa falla bueno antes teníamos teníamos la notificación al menos un día antes a veces con prisas y tal pero la teníamos un día antes recibíamos información bastante fluida de todo lo que sucedía y si no pues tú cogías llamabas y te postulabas yo me acuerdo que cuando el señor Naftali fue nombrado jefe de prensa de la Federación Dominicana de Fútbol yo lo primero que hice fue ponerme a su entera disposición y presentarme y hablar con él y la respuesta la primera respuesta que tuve es que no me conocía y una persona que es responsable del departamento de prensa de la Federación Dominicana de Fútbol en la actualidad que por ejemplo no conozca a Ángel Ruiz no conozca a Jordi García no conozca a Xavier Cadalso no conozca al señor responsable de Valencia Dominicana pues verdaderamente te dice te hace pensar que bueno como vamos a comunicarnos con este caballero o él se va a comunicar con nosotros si no tiene conocimiento nuestro es complicado bueno yo había dicho anteriormente que su designación yo la veía como una forma de la Federación abrirse paso a los medios o hacer más relaciones públicas con los medios porque es una persona antigua que ha trabajado en cadenas de radio cadenas de televisión tal vez no tal vez yo pienso que la Federación lo ve así me estoy llevando una persona preparada trabajada y que tiene buenas relaciones no necesariamente del mundo del fútbol ok eso te la puedo comprar pero él puede y tiene digamos que no es que me tiene que conocer a mí o sea a quién soy yo para que me conozca no 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 me siento lo último pero sí estaría dentro de su deber conocer quiénes son los principales los principales actores de la información del fútbol dominicano las principales páginas y las principales cuentas y los principales programas hay cuántos tres programas radiales hay tres o cuatro páginas no son muchos el esfuerzo no es tan grande pero él puede conocerlos y ver porque también es algo cuando tú entras a una zona desconocida está bien que tú no sepas nada de verdad tú no sabes te buscaron porque tú eres bueno esto y lo otro porque hay muchos sitios donde te van a llamar y tú no sabes lo que haces pero o sea no sabes lo que haces no conoces el área o no estás tan empapado en el área pero sería lo más correcto es empezar a saber quiénes son a quiénes son los que te van a dirigir porque de repente tú agarras y empiezas a discutir de fútbol pero tú no sabes a quién tú tienes de frente pero de frente tú tienes a una persona que ha seguido la liga dominicana desde su nacimiento en el 2015 y oye tú sentarte a fajarte a discutirle o a tratar de parar a una persona que sigue que que escribe artículos de la liga desde el 2015 la vas a tener agria tú tienes también que saber con quiénes tú te comunicas para así que ellos mismos te retroalimenten claro claro porque si tú le pides por ejemplo miren que si yo oye tú no sabes esas personas son las que tú con las que tú tienes que contar tienes que contar con ellos amén es solo una recomendación creo que no lo puede lo debería hacer hay personas no solamente es usted Jordi Franklin también está la gente de qué sé yo está la gente de Piobol de Gol de Penal de Fútbol Total de Liudas de 12 y yo también que estoy con un grupo que no es grande es un grupo pequeño hay otras páginas que han surgido por ahí pero el grupo no llega a 15 estoy poniendo 15 personas y por ahí uno se maneja porque el grupo uno lo ve en el mismo grupo de prensa de nosotros cuántos somos en el grupo de Whatsapp somos 15, 20 entonces ahí tú sumas los que son encargados de prensa de los equipos pero las interacciones son entre menos de 20 personas no se ve que un grupo reducido él puede buscar conocer a ese mundo y retroalimentarse de ello creo que creo que sería una buena decisión de parte de él si nada más curiosamente tú fíjate debe llevar pues tres semanas o cuatro en el cargo y lo mismo que yo tuve la gentileza de llamarlo pues para presentarme y para ponerme a su disposición para cualquier cosa que precisaran y tal pues él jamás ha tenido la gentileza de coger el celular y preguntar o cualquier cosa o comunicar oiga pues mire esta rueda de prensa cuando a uno se le olvida cuando a uno se le olvida el hacer el envío como se hizo en el día de ayer yo creo que como mínimo tiene la obligación de llamar y decir oiga me le ha pasado esto acudar ustedes o no sé yo lo haría cuidado yo lo haría cuando yo cometo un error de esa magnitud que afecta a la información del fútbol nacional a nivel nacional yo tengo la obligación no solamente ya de enviar ese correo electrónico que no lo ha enviado que no lo ha enviado simplemente han puesto la la el post en Twitter y en Facebook supongo que lo habrán puesto en Instagram pero independientemente coja usted el celular que para eso tiene usted responsables de medios llámenos y decir oye mira se me ha pasado esto vas a venir no vas a venir te mantengo informado no te mantengo informado como mínimo como mínimo como mínimo pero bueno es la es la cuestión luego también se han tratado temas Ángel de muchísimo interés en esta rueda de prensa que ha sido el tema de las asociaciones el tema de la incorporación de los clubes y la incorporación de los jugadores a FIFA Connect y aquí Manuel Luna ha hecho remarque remarque de que que yo también participo de esa opinión en parte con él de que los clubes no están haciendo el suficiente esfuerzo y los jugadores para poder incorporarse a la a la a la a la asociación y evidentemente a la federación y digo que estoy en parte de acuerdo con él porque hay clubes hay clubes que están iniciando procesos de incorporación pero que a día de hoy muy pocos jugadores los tienen incorporados y eso es relativamente fácil ¿no? a través del programa FIFA Connect ¿no? pero también tienen que entender por parte de la federación de que hay clubes como hemos podido ver aquí con Alcarrizos Fútbol Club y algún algún equipo más ¿no? de que no tienen poder adquisitivo para poder poder meterse dentro de de ese organigrama burocrático ¿no? y yo creo que la la federación en vez de echarle toda esa culpa a esos clubes humildes que los hay que los hay y muchos tendrían que buscarle alguna vía de acceso para que puedan regularizar su incorporación de una forma mucho más fácil ¿no? es un tema importante sin clubes no hay asociaciones pero lo más importante sin esos clubes pequeños no hay fútbol y creo que los clubes hay algo hay algo que no estamos viendo la realidad de golpe y por razo clubes pequeños no sé si recuerdo por ejemplo un meneíto FC que lo entrevistamos en este programa ¿lo recuerdas? creo que por ahí hay otros de los alcarrizos correcto FC esos clubes de la noche a la mañana no van a tener la gran estructura esto y lo otro eso no va a ser de un golpe y por razo eso tiene que ser un proceso hay cosas que tenemos que entender que no pueden ser tan cuadradas y que hay una realidad en el fútbol que es totalmente diferente a la que uno se puede imaginar inclusive muchas personas que seguimos el fútbol del día a día no conocemos tanto la realidad del fútbol dominicano es difícil es cruda aunque muchos le llamen un deporte de riquitos la verdad es que fuera de la ciudad el fútbol no es un deporte de riquitos el fútbol es un deporte de ahí hay un espacio de lo que es alrededor del mundo es un deporte un deporte pobre ¿por qué? para jugar fútbol porque tú necesitas campo y una pelota y jugamos 22 necesitas casco no necesitas bate no necesitas guante tampoco no no nos necesita nada de eso entonces es un deporte y que vive una realidad venimos de 20 años y se repetirá hasta la cesedad y es necesario 20 años donde el fútbol retrocedió brutalmente cuando en otros países del mundo avanzó y eso asumió muchos clubes en un estado e hizo muchos clubes crecieron durante esos 20 años y nacieron y lo asumió en un estado de deprimido de que están ahí y no saben cómo moverse hay que hacer las cosas en el día a día y hay que darle más seguimiento al fútbol no es simplemente hacer una visita a todos se debe hacer más aunque digan que sí que se hace pero oye se debe hacer más porque el legado lo que pase luego es que ellos se vayan y ellos no logran organizar los clubes mínimamente de este país no las asociaciones porque si tú organizas los clubes perdón si tú organizas los clubes las asociaciones caen por efecto pero la en la molécula la mínima unidad de vida del fútbol dominicano es el club y si nosotros no logramos organizarlo y orientarlo y hacer algo con ellos día a día sobre ellos no vamos a lograr nada y todo el esfuerzo que se va a hacer en barro Mira referente al tema este curiosamente estoy abriendo ahora la cuenta de Twitter y yo he puesto un tuit esta mañana que dice lo siguiente responsabilizar a los clubes de su no incorporación no es del todo cierto la mayoría no disponen de los recursos económicos para hacerlo y ahí y ahí es responsabilidad de Fedofútbol FIFA.com CONCACAF el buscar una solución de financiación está bien el apoyo jurídico pero bueno yo a ese tuit me ha respondido hace 45 minutos el señor Manuel Luna y me dice lo siguiente nadie ha responsabilizado a los clubes los hemos llamado a trabajar hay un proceso dentro de la normalización que son gratuitos y muchísimos no han movido un dedo ojo aquí no hay culpas es un llamado a trabajar para hacer las cosas bien y normalizar clubes asociaciones y federación yo en parte en parte en gran parte estoy de acuerdo con el comentario que dice el señor Manuel Luna como contestación a mi tuit hay muchos clubes que no han movido un dedo porque para realizar ese proceso ese proceso de incorporación que es gratuito pero pero también hay que tener en cuenta de que hay muchos clubes de que no han movido un dedo por yo diría que por ignorancia por falta de conocimiento y demás porque no todo el mundo no todo el mundo en la actualidad tiene la información adecuada para poder realizar estos procesos que son totalmente gratuitos no lo tienen porque no tienen conocimientos informáticos o no tienen conocimientos de preparación o no tienen medios para poder y aunque sean los medios gratuitos pero ellos no disponen de esos medios que le alcancen para tener un sistema informático poder meterse con un PC en la red y poder cumplimentar ese tipo de documentación fíjense ustedes fíjense ustedes de que ustedes lo primero que se han preocupado lo cual yo no critico sino que lo digo como que ustedes ven necesario de adecuar las instalaciones de la federación dominicana de fútbol y adecuar todos los sistemas informáticos y de adecuar 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 total creo recordar que era medio millón de dólares para ustedes poder adecuar las instalaciones para ustedes poder adecuar lo que precisaban para poder trabajar y de ese medio millón de dólares que ustedes recibieron no lo pusieron ustedes del fondo de la federación que según los números 26 Guzmán teníamos creo recordar que era alrededor de bastantes millones en la caja cosa que es mentira ustedes acudieron a FIFA y a CONCACAF que le proporcionaran esos recursos económicos estamos hablando de una potencia de una potencia como es la federación dominicana de fútbol fíjense lo que ustedes hicieron ahora le estamos pidiendo un esfuerzo económico a unos clubes que no tienen ni un puñetero recurso clubes que son humildes que no tienen incluso para comprar zapatillas a sus jugadores para comprar equipación deportiva para comprar unas porterías que se las tiene que ir a regalar luego el señor Pascasio Mendoza para etcétera 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 y les están pidiendo nada más que exclusivamente 20.000 pesos que son alrededor de unos 400 dólares y ustedes les dicen que hagan un esfuerzo económico para hacer esa gestión o todos moros o todos cristianos o todos chupamos del bote o no chupa nadie o si ellos precisan hacer ese gran esfuerzo para ellos ustedes también lo podrían haber hecho tirando de recursos recursos del ministerio de deportes del recurso del gobierno recursos del comité olímpico o recursos del bombero torero que tuviéramos al alcance señores si exigimos a otros también ustedes se podían haber puesto delante de un espejo y aplicarse el cuento pero no lo hicimos fíjense que a más a más me extiendo un poco más allá que para la organización de una liga de fútbol profesional en la cual ustedes exclusivamente ponen el tema organizativo que ya me explicarán algún día detalladamente a qué se debe o sea cuál es el entorno de ese esquema organizativo de la LDF ponen los colegiados y para eso ustedes directamente reciben también de FIFA medio millón de dólares y los clubes los clubes que ponen los muñecos que ponen los estadios que hacen el mantenimiento que hacen los desplazamientos que se buscan los recursos donde no hay no reciben un puñetero peso de nadie en absoluto nos clavamos todos el puñal en el pecho o no se lo clava nadie aquí es muy fácil predicar y lo digo con el máximo respeto y sin afán de crítica destructiva sino constructiva pero nos ponemos todos el mono de trabajo si lo exigimos a los humildes o aquí no se lo pone nadie ángel te lo juro que es mi punto de vista y lo digo con 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 respeto y sin ganas de ofender a nadie pero o todos maduras o todos duras o todos duras y todos maduras es un tema de prioridades yo lo veo así es un tema de establecer prioridades que es prioritario adecuar oficinas apoyar a los clubes económicamente para que se afilien dar un soporte económico logístico tirar los recursos porque yo creo que si tú vas a fifa y le dices mira y lo explicas y te dices con esto yo voy a beneficiar esto te aprueban más fácil 500 mil para tú sacar a todos los clubes a flote que 500 mil para remodelar hacer una remodelación ojo no es que lo de la remodelación está mal no sabrá yo no sé en qué condiciones quedó eso ahí adentro no sé en qué condiciones está pero también diría es una prioridad sobre esto recuerda si a ti oye si a ti te mandaron a un sitio no pero que yo tengo que poner mis condiciones sí pero tú tienes que ver cuál fue tu tarea organizar el fútbol dominicano la tarea es esa hay que cumplirla y la federación como usted bien dice dame 100 mil pero ven acá yo te voy a tomar esto pero aquel dice bueno hay algunos procesos que son gratuitos pero tal vez ellos no lo sepan es que es que es que seguimos pensando y ha pasado con la liga y con la selección y ahora está pasando a nivel asociativo con el proceso de organización está pasando que se están subestimando se está subestimando la cruda realidad que vive el fútbol dominicano tal vez si diariamente si los cinco días de la semana de esos cinco cuatro fueran de toda la semana se visitaran cuatro veces asociaciones visitas de la verdad de un día completo yo ahí diría ahí ellos vieran oye es tan difícil bueno ellos han visto que las condiciones están difíciles pero también tú tienes que sentarte y hablar con los clubes uno a uno a veces bueno la asociación bueno una reunión mira yo te lo explico aquí pero hay cosas que esas personas tienen que saber como usted dijo tal vez quieran hay que hacer un registro en la DGI hay personas de esas que no saben manejar una computadora tal vez desde una óptica desde una torre de marfil en que tú estés montado tú pienses que todo el mundo puede tener acceso al internet pero eso no es aquí no tenemos acceso a internet o acceso a una computadora al 100% cuando tú te sientas hay personas que no saben algunos procedimientos desconocen leyes no conocen la ley de deporte desconocen muchas cosas hay que orientar mucho un proceso difícil arduo y hay que bajarse más tiempo a trabajar esa es la clave no y además además tú fíjate que también uno de los principales tapones que estamos teniendo en el fútbol dominicano es que hoy por hoy lo ha dicho también el señor Marco Leal esta mañana de que todavía fíjate en el tiempo que llevamos al frente al frente de la comisión normalizadora todavía los estatutos los estatutos de la federación todavía no están acabados de realizar entonces ellos ellos que poseen de todo el poder jurídico no del poder jurídico de toda la capacidad de gestión jurídica para poder realizar esos trabajos todavía no lo han hecho ahora le estamos pidiendo a un humilde presidente de club de barrio que a lo mejor no tiene ni 100 pesos para cargar su celular y poder utilizar el paquetito para lo que sea le estamos pidiendo que haga una macro gestión que para ellos lo es de organizar el fútbol de su club señores que para estos señores a lo mejor eso es un mundo y el también incorporar a los jugadores yo he estado hablando en el día de hoy con un presidente de asociación el cual está intentando gestionar la incorporación de sus jugadores al FIFA Connect y no sabe es que dice que está loco está loco intentando realizarlo que no tiene narices de hacerlo y cuidado no es que la cosa sea complicada o no sea complicada es que el hombre es que no sabe y a lo mejor es darle darle a dos botoncitos sencillamente darle al enter 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 y ya está pero a ese señor quien coño le ha explicado lo que es el enter porque nunca se ha puesto delante de la pantalla de un ordenador y el presidente del club de que pertenece a su asociación pues quizá menos es el problema es el problema que estamos teniendo aquí y además lo que más lo que más mal me sabe es la porque yo en algún momento determinado he postulado la propuesta de que algunos clubes algunos clubes se les tendría que ayudar con un préstamo no a fondo perdido sino un préstamo de los recursos que en un futuro podrían recibir de la federación para luego descontárseles y poder ayudarles a hacer toda esta gestión de incorporación y hay muchos que ya empiezan a especular de que no es que claro es que aquí van a nacer van a nacer clubes por todos los sitios todo el mundo va a montar un club señores que la cosa es mucho más seria como aquí todo el mundo va a montar un club en primer lugar un club no es un equipo un club tiene que tener todas sus categorías esas categorías tienen que tener evidentemente a sus jugadores y esos jugadores tienen que estar registrados y son deportistas que tienen que llevar a la práctica el deporte del fútbol no son bomberos entonces eso no es tan fácil como ustedes ahí detrás de un ordenador se empiezan a fabricar esas leyes que solamente ustedes llegan a entender que se tiene que ser positivo evidentemente que sí que se tiene que ser a veces mal pensado evidentemente que sí porque siempre a lo mejor puede haber algún listo que se quiera aprovechar de la situación pero señores que vivamos la realidad estamos lamentablemente o con mucha suerte en República Dominicana y República Dominicana es un país emergente no es un país desarrollado al 100% está está siendo un país emergente en el cual tenemos un futuro por delante importantísimo pero tenemos que tener en cuenta que por ejemplo en países cuando tenemos un sueldo mínimo que está rondando los 1000 1200 2000 dólares un sueldo aquí estamos hablando de sueldos de sueldos bases de que están rondando los 200 dólares y eso eso es la riqueza o la pobreza de nuestro país que nos toca vivir día a día y ahí ahora vayan a ustedes a decirles a un club humilde que no tiene ningún puñetero recurso que no recibe ninguna ayuda ni del ayuntamiento ni del ministerio de deportes ni de los empresarios de la zona que vaya a hacer un dispendio económico de 400 a 500 dólares o 600 dólares es que no los tienen de donde los van a pintar si a los niños los tienen que llevar casi bien a coscoletas para poder disputar un partido porque no tienen medio de transporte yo es que a veces te lo juro ángel que divago y me vuelvo loco y yo no sé donde vivo bueno tal vez usted sepa más donde vive que otros hay realidades que no podemos opiar nunca hay procesos que no se puede tal vez llevar de la forma más cruda no lo puede llevar esquematizado y traerlos e imponerlos hay que adaptarlos a una realidad social y la realidad social de nuestro país es bastante particular lamentablemente es así pero es la cruda realidad yo por eso cuidado que yo intento intento ser respetuoso intento apoyar proyectos intento apoyar ideas intento estar ahí para todo el mundo que me precise y que me necesite pero también no todo se tiene que decir amén no todo está bien hecho todo es mejorable incluso mi trabajo de día a día y el trabajo de ángel y el trabajo de cualquier comunicador o de cualquier persona todos tenemos la obligación a mejorar y a informarnos y avanzar pero para eso también estamos muchas veces limitados en nuestros conocimientos yo por ejemplo les tengo que decir que yo no me veo una persona capacitada para llevar la jefatura de decir soy jefe de prensa de un club de una federación y tal porque yo ese no es mi trabajo es que no lo he realizado nunca y creo y creo que no lo haría bien porque los errores que ha tenido este compañero quizá los tendría yo multiplicados por 10 pero ya tengo la capacidad intelectual suficiente para decir no ahí no llego ahí no alcanzo denme otro tipo de colaboración que yo les pueda les pueda ser más útil pero claro es que estamos pidiendo a señores con una cultura en ocasiones muy básica con medios a su alcance casi bien inexistentes de que ejecuten trabajos a nivel gerencial importante que para ellos no han estudiado que a ellos lo que les gusta es el fútbol que les gusta salir a una cancha y pegarle balonazos allí con los compañeros que lo que les gusta es fomentar la educación con los niños de la ciudad los niños del barrio con los niños del pueblo eso es lo que les gusta es lo que les apasiona quizá ese fútbol educativo y no competitivo pero que para tenerse fútbol educativo y no competitivo están obligados a estar dentro de la federación dentro de la asociación porque les va a dar la oportunidad de poder tener recursos atípicos que les hagan su gestión mucho más fácil y que hasta ahora no la podían tener pero no seamos más papistas que el papa e intentemos ayudar a la gente necesitada que para eso están sí creo que hay responsabilidades que hay que asumir yo digo realmente que se exige más trabajo en esta posición y han subestimado desde el inicio la dimensión del trabajo que hay que hacer aquí esto siempre se supo siempre bueno uno lo sabía más o menos que había que hacer pero estamos lejos creo que se juntaron con una asociación hoy creo que hay San Cristóbal pero el fin de semana pasado no y el antepasado creo que tampoco si no el antepasado se hicieron dos creo recordar San José San José de Ocoa y Yasua y Yasua sí correcto sí ok bueno dos y sí sí ya recuerdo sí pero aún así el ritmo va va muy lento no pero el calendario lo tienen todo complementado para el próximo mes de mayo yo tengo el calendario pero todo todo lo terminarían en mayo sí 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 yo lo tengo porque cuántas no van ni la mitad yo creo ahora creo que van 13 o por ahí y mira tengo por aquí te lo voy a decir para y además les va a valer a los oyentes para información que lo tengan más o menos un calendario aproximativo o a lo mejor puede haber algún cambio de de fecha por cualquier cuestión de última hora mira se ha celebrado se ha visitado a San Cristóbal el próximo día 26 se visita Monseñor Noel el día en mayo tenemos entre el día 2 y 4 Bauruco Independencia Pedernales y Barahona 10 y 11 San Juan y Elías Piña el día 16 Salcedo Hermanas Mirabal La Vega 17 Duarte Sánchez Ramírez María Trinidad Sánchez y Samanal 18 el 24 Puerto Plata 25 Sabaneta Santiago y el día 25 se concluye con Valverde Mau o sea que en el mes de mayo en el mes de mayo si se cumple lo agendado quedarán todas las asociaciones visitadas y cumplimentadas entonces pues pues ahí ahí está pero ya te digo es un calendario un poco más o menos así aproximativo que bueno yo por lo que voy viendo se va cumpliendo al pie al pie de la letra pero luego también Ángel había otro tema que no sé si hemos tocado así un poquito por encima el tema de la equipación de la selección dominicana de la selección dominicana de fútbol que lo bueno hemos anunciado o ha anunciado la comisión normalizadora en voz de Manuel Luna que lo ha hecho a través de Marcon Sport yo creía que como todos que más o menos había cogido un diseño personalizado y tal y hemos podido ver por redes sociales algún compañero que ha puesto que es una es un modelo básico de la marca y esto bueno aún se queda un poquito desinflado ¿no? Sí más cuando el mismo presidente vamos a buscar sus propias palabras para no mentir celebraba esto como la anterior de Macron de Macron lo que sea era también un diseño genérico que costaba algunos 25 euros la teníamos ahí por tenerla era la que estaba usando optaron de nuevo por Macron y dice gracias a todo el equipo de Fedofútbol por lograr un diseño muy ápero para nuestra selección ahora seguir trabajando para que la gente lo pueda adquirir pronto en federación tiendas físicas y virtuales y a la vez bueno lograron un diseño prácticamente usaron el mismo diseño de Albania cambiaron los colores no creo que haya sido un esfuerzo de diseño Macron de seguro le mandó mira mi plantilla básica que por si el diseño no es lo último y cambiaron los colores ahora ya te lo puedo decir te lo puedo garantizar de que han cogido un modelo básico un modelo básico nada fuera del otro mundo creo bueno un debate que si que bueno yo dije pero recuerdo yo que en 2015 creo que Wallon nos hizo un diseño a nosotros el diseño de la selección que claro rarísimo era pero el diseño de nosotros que hizo Wallon mucha gente le gustó a otros no teníamos dos camisas en 2015 se hizo un diseño y era Wallon de Perú que tanto podía Wallon vamos a hasta qué punto se mejoró con respecto a eso y la otra parte qué tipo de patrocinio que recibe se recibe Macron esta es la marca oficial es un patrocinador porque yo no creo que tú me das un diseño genérico y yo te voy a pagar por encima de eso un patrocinio eso me suena rarísimo para 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 que nos regalen unas camisetas o una indumentaria tampoco hace falta ir tan lejos ¿no? porque porque incluso incluso yo te podría decir de que en algunos equipos de la liga española no de primera división evidentemente sino de divisiones inferiores no sé si alguno de primera pero yo te hablo de divisiones inferiores se hacen se hacen marcas propias ¿no? el equipo para poder generar todo el merchandising y que todo 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 le quede en sus arcas y tú fíjate el potencial que tiene que tiene la selección dominicana para poder realizar en este en este campo que que todo el mundo tiene deseos de tener algo de la selección nacional ¿no? entonces cuando se nos anuncia esta este 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 pacto con con la empresa Macron pero no se nos dice hasta donde llega el pacto pues verdaderamente es que es una cosa bastante inocua ahí tienes el Real Madrid o el Barcelona el Real Madrid ahora está anunciando de que el contrato con Adidas va a alcanzar los mil seiscientos millones de dólares por no se cuantos años el Barcelona hace poco también hizo lo propio con la empresa nadie esconde cuando hace un contrato de este tipo lo que recibe porque es que además no es una vergüenza yo creo que es un orgullo ¿no? ¿por qué lo mismo que el señor Manuel Luna ha anunciado el compromiso con esta empresa no ha anunciado hasta donde llegaba ese compromiso el por qué no lo ha hecho porque es un compromiso ridículo y que puede ser sonrojante porque yo ya entiendo de que quizá hoy por hoy y más y más no habiendo llegado a la Copa Oro no haya mucha demanda para coger la indumentaria de la selección nacional que puede ser que a las marcas no les interese pero si no les interesa para hacer un mal pacto yo me hago mi fabricación propia mi diseño propio me gestiono mi merchandising para mí y todo y todo queda para mi beneficio propio otra cosa es que diga no no cuidado es que Macron Sports nos está vistiendo a la selección a todas las selecciones cuidado porque la vistamiento han dicho que era para todas las selecciones y nos ofrece evidentemente la vestimenta faltaría faltaría más y tantos miles de dólares al año para yo que sé para para bombones para para los jugadores para infraestructura para lo que sea pero se anuncia algo pero es que nada más una camiseta y en base a eso que y a más a más de catálogo un poco un poco inocuo para mí esa es la palabra correcta para referirse un poco inocuo a muchas personas si le le puso alto o sea te puedo decir que le gustó pero por otro lado hubo otro así cuando se descubrió que fue alguien así en twitter que lo pone pero esta es la camiseta de Albania ahí como que se bajaron las emociones un poco bueno es que es fácil Ángel el ilusionarnos con una indumentaria de nuestra selección porque joder es que la estamos reclamando desde hace mucho tiempo y no está a nuestro alcance entonces claro nos dicen que vamos a poder adquirir la indumentaria de la selección en pocos meses cuidado o en pocas semanas y claro todo el mundo se emociona pero cuando ves el por qué y la cuestión y tal o entiendes de dónde se ha sacado todo esto dices bueno pero a cambio de qué porque la segunda pregunta que machaca la primera y luego va conjuntamente con el tema ilusionante es a cambio de qué estamos vendiendo nuestra imagen o están jugando con la imagen de nuestra selección de nuestra bandera que nos dan a cambio no nos dan nada bueno pues sabemos que no nos dan nada pero se nos dice señores hemos tenido esta empresa que nos viste pero no nos da un puto un puto dólar a cambio simplemente la vestimenta bueno pues entonces es cuestión de decir bueno tampoco qué dispendio económico puede tener la federación dominicana en 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 indumentaria invento 20.000 dólares 20.000 dólares al año hablo hipotéticamente bueno pues a lo mejor hay algún algún proyecto de esos magnánimos que hay de fifa y con cacaf que nos puede dar que además lo hay en el en el en el forward ese hay para equipación deportiva bueno pues lo recogemos el remanente de ahí y nos auto vestimos nosotros solos o sea que tampoco es tanto problema sería una opción pero ya parece que la decisión ha sido tomada la persona la van a la van a tomar si la venden algunas personas la van a comprar también ha caído un poco lo del logo que se suponía que era el logo federativo y eso pero se digamos que se que se cerró ese tema por lo menos no de una forma muy buena pero sí lo del logo lo del logo también es yo creo que es un macroengaño que nos han hecho aquí porque al principio nos quisieron hacer creer que éramos tontos diciendo no una cosa es el logo es la imagen y además yo fue uno de los defensores del tema señores no confundamos lo que es el logo con el escudo y ahora resulta que no ahora resulta que el logo es el escudo de nuestro de nuestro de nuestro país entonces bueno vale como imagen comercial a mí me parece muy bien que se juegue con el logo que se realizó que a mí no me desagrada en absoluto pero como escudo de mi selección verdaderamente lo encuentro un poco abstracto entonces no me identifico con esa imagen entonces yo creo que aquí también que han pasado de puntillas y no han querido decir nada yo creo que la federación tendría que decir algo y a todos aquellos que nos trató como de tontos decir bueno pues sí eran tontos y ustedes no llegaron a entender que el logo era la imagen de la selección además tú fíjate que estuvimos jugando con logos por ejemplo de la selección española el logo de la selección y el escudo de la selección y así propiamente se hizo con otros equipos y yo personalmente estuve hablando con miembros de la comisión normalizadora estuve hablando con miembros de la federación y me hacían se sonreían diciéndome que sí hombre claro es que una cosa es una cosa y otra cosa es la otra y ahora cuando ves esto si verdaderamente se plasma ese logo en la indumentaria de nuestra selección pues piensas bueno te han querido tomar el pelo o es que haces cara idiota día sí día también ¿no? Sí en verdad ese asunto de crear la ilusión y todo eso hay muchos aspectos que yo lo resumo en que se ha pasado tanto tiempo en el desierto que todo el mundo cree que cualquier espejismo es un oasis pero ya he visto que recientemente hay más personas que han tomado una actitud más crítica hacia la comisión no no una actitud más crítica hay personas que creen que las críticas son son terribles negativas yo digo que están bien y son necesarias para crecer pero han adoptado una actitud también menos benevolente y le dejan pasar menos cosas y son más críticos también o sea se ha perdido ese encanto inicial creo que se empezó a perder con aquel partido creo que se empezó en aquel momento luego siguió por ahí la liga luego vino lo de Oseta que han sido golpes fuertes para ellos y las personas han empezado a a ser un poco más críticos con la comisión y bueno y a medida de que sigan ellos en bueno como todo lo que parece que van a seguir por dos años se le van a ir sumando a medida porque si tú no sigues si tú no mejoras tu trabajo las personas van a ir sobre ti y van a decir oye ¿qué pasa? supones que tú eras mejor que los que estaban antes no estoy viendo eso como resultado además una cosa Ángel tú fíjate que todas las los 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 acuerdos comerciales que se están realizando están están hechos yo no sé si de mayor como no como desconocemos los acuerdos no sé si de mayor alcurnia o de menor alcurnia pero todos son federativos a la LDF los acuerdos que van directamente para los clubes de ahí todavía no se ha alcanzado un acuerdo con nadie es que también dices bueno voy a donde me pica mucho o voy a donde me arrasco poco entonces es curioso ¿no? de que todos los recursos que se están generando y se están recibiendo son para gestión de de la federación y cuando son recursos que tienen que ir para asociaciones clubes de incorporaciones clubes profesionales tal 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 ahí se tiene que espabilar cada uno para sacar los recursos de su bolsillo entonces ahí es donde donde joder pues a uno le molesta un poco ¿no? el decir hostia todo el mundo tiene derecho a recibir algo ¿no? que además todo el mundo forma el mismo cerco coño y aquí nada más nos reímos unos pocos y los demás les salen unos lagrimones para poder llegar a pagar la nómina impresionante ¿no? hay que hay que ver ángel vamos a ya estamos en 21.38 vamos a pasar así rápidamente para esa jornada que tenemos por delante la próxima la próxima jornada ¿no? una una jornada muy interesante no sé dónde así espérate un segundo que se me ha caído un segundito que se me ha caído aquí la jornada y con tanto 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 documento a veces uno no tiene la memoria tan tan larga ¿no? tenemos una jornada interesante esta jornada número 5 como digo casi la del Ecuador de de esta primera de esta primera competición denominada trofeo de apertura ¿no? me gustaría que me analizaras un poquito los partidos que tuvieras más destacados ¿no? tenemos un importante encuentro entre Atlético Vega Real contra Atlántico Fútbol Club el próximo día 27 a las 4 de la tarde en el Cóndor La Vega dos equipos que al menos se conocen muy bien los técnicos en uno Nahuel Bernabé en un banquillo en el otro Miguel Ángel Zazú que seguro que se conocen pues cualquier recurso que puedan sacar de la chistera y un partido que puede ser muy interesante fíjate tú el otro partidazo que hay por delante a las 6 de la tarde Cibao Pantoja luego tenemos ya para el día 28 Atlético San Cristóbal Delfines del Este también un partido interesante que se va a celebrar en el Panamericano OIM Atlético San Francisco yo diría que un partido con muchas urgencias por parte del equipo que dirige Ronald Batista ¿no? porque tiene que salir sí o sí del hoyo de conseguir una victoria como local le va al menos a dar oxígeno y poder ver el futuro con más expectativas pero de conseguir un empate o una derrota verdaderamente al Ronald Batista se le va a poner muy cuesta arriba la segunda fase de esta primera competición ¿no? y descansa Moca que bueno jugaba contra el Bay y tiene y tiene tiene descanso analízame un poquito la jornada bueno el juego más interesante Zibao Pantoja Zibao detrás de Pantoja con un partido menos y ellos logran si ellos logran ganar van a jugar en su casa donde Zibao es históricamente favorito casi nunca pierde pero siento que Pantoja llega como favorito tiene mejor forma será todo un reto para Zibao se enfrentan los dos mejores porteros dominicanos el portero uno y el dos de la selección ojo el uno y el dos de la selección se están enfrentando además de que estamos viendo a Giancarlo Huel y Eduardo Acevedo la revancha de la final en técnicos y dos equipos como dije anteriormente como se publicó en datos 12 el duelo que más se ha repetido en la historia de la LDF con 13 13 veces se han visto la cara 7 veces ha ganado Zibao 5 veces Pantoja un solo empate siempre que Pantoja gana Pantoja gana por un gol de diferencia sin embargo Zibao ha ganado algunos de sus partidos recordemos ese 4-0 aplastante del año pasado y también un 3-1 en el mismo estadio de Zibao el año anterior a ese en el 2017 que fue el triunfo que ayudó a Zibao a montarse en el primer lugar o sea a recortar esa distancia contra Pantoja que era prácticamente insalvable y que coronó ese regreso de esa segunda mitad de 2017 parecería o sea yo veo como que Pantoja sale como favorito en ese partido por forma física o como ha estado jugando y que además Zibao no ha anotado goles todos los goles han sido de balón parado ningún gol lo ha anotado de jugada preparada o sea jugada abierta tenemos también por otro lado como te dice muy importante que OIM juega contra San Francisco OIM está urgido de ganar para el proyecto San Francisco solo sabe empatar ha empatado cuatro veces según uno de los equipos invictos que quedan un invicto entre comillas claro está pero es invicto y OIM le urge ganar para consolidar el proyecto porque está en el fondo de la tabla nadie pensaba que ellos iban a estar ahí en esta temporada San Cristóbal Delfines es un partido muy interesante son dos equipos con renovados totalmente San Cristóbal quiere quiere dar la quiere dar la cara el entrenador no se sintió no se ha sentido bien con las últimas derrotas hemos visto como ha sido un poquito medio inmerecida se puede decir pero tiene que demostrar que esos muchachos jóvenes de San Cristóbal Delfines ha estado jugando muy bien algunos goleadores tenía ahí a Junior Martínez que es el líder goleador de la tabla y el equipo en líneas generales no ha estado para nada mal Andy Vaquero Daniel Saez los brasileños han estado haciendo un muy buen trabajo también ahí por veteranía el juego va un poco parejo pero Delfines lo puede sacar a San Cristóbal si San Cristóbal no aploma recordamos que San Cristóbal tal vez su punto más débil es que hay muchos jugadores jóvenes y en momentos decisivos de los partidos a veces se necesita cierta veteranía o maña como se puede decir otro partido Atlántico La Vega Real como usted bien dice técnicos que en él conocen mucho se conocen bastante pero siento que La Vega La Vega no viene La Vega no es tan fuerte en su casa lo ha demostrado en los últimos años no es tan fuerte y Sassu como técnico le lleva a Nahuel y por ahí es un partido donde diríamos Atlántico tampoco viene con un buen buen momento sacaron a un jugador creo que llegaron algunos jugadores nuevos me puede confirmar retornó retorna Sassu en la defensa es lo muy importante y Emiliano Coco que se ha incorporado y un atacante le faltan goles vamos a ver como llega ese jugador para ver fuera de ahí Atlántico no ha mostrado mucho este torneo La Vega ha mostrado más pero ya por lo menos la defensa con Sassu está muy bien reforzada en otro partido Jarabacoa contra Barcelona Atlético aquí en el Parque del Este vamos a ver porque en el Parque del Este según la queja de Monca era que recortaron las distancias mucho de la cancha también el campo del Parque del Este provocó la lesión de Cliff Cantave Cliff Cantave clave en el mediocampe de Barcelona Atlético y tienen que ver cómo se las arreglan porque el jugador y creo que es el capitán si mi memoria no me falla no sé si se lo han quitado el gafete y es un jugador que ha estado histórico del club el más viejo ahí de esa plantilla y hay que ver cómo Barcelona se puede adaptar a ese campo que se ha vuelto muy incómodo y que al parecer Barcelona Atlético lo sabe usar muy bien a su favor porque Sibao solo lo pudo vencer por la mínima con un gol de balón parado y ellos vencieron a Moca dos goles por cero ahí ahí hay un poquito más de pronóstico reservado porque si Barcelona Atlético logra sacar resultados podemos decir que el parque del este se convertirá en en el nuevo Leonel Plácido si lo podemos decir donde Leonel Plácido Atlántico sabía jugar bien era un campo bueno es un campo que no está en las mejores condiciones pero el equipo que jugaba ahí o que juega ahí lo sabe utilizar a su favor vamos a ver cómo sale pero Jarabacoa sale como sale como favorito si sale sale como favorito pero hay que cuidarse y vamos a ver si eso es el tema de la cancha también de las dimensiones de la cancha también se queja Jarabacoa y de ser así la liga tendría que tomar medidas y nunca mejor dicho pues Ángel hemos llegado ya al punto y final en el programa de hoy un punto y seguido en la información del fútbol dominicano porque mañana a las 8 pm volveremos a tener una cita aquí en la voz radio RD para mí como siempre ha sido un placer el tenerte aquí en sintonía te espero la semana próxima para seguir hablando de fútbol dominicano muchísimas gracias y muy buenas noches muy buenas noches señor Javier y muy buenas noches a todos los radioescuchas de la voz del fútbol dominicano bye bye hasta mañana bye hasta mañana no hasta el miércoles bye bye bueno ahí teníamos a nuestro compañero Ángel Ruiz ya poniendo el colofón a esta información deportiva en el día de hoy recordaros de que nos vayáis dejando pronósticos del encuentro entre Cibao Pantoja si queréis entrar gratuitamente para ver el evento que se va a celebrar en el Cibao Estadio en el próximo sábado día 26 a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde en principio estaba anunciado a las 7 pero no el partido se va a jugar a las 6 pm recordar poner un marcador en nuestras cuentas de Twitter en nuestras cuentas de Facebook en nuestras cuentas de Instagram y bueno el próximo viernes antes de la conclusión del programa pues daremos a conocer los agraciados con estas 10 boletas amigos como digo bueno mañana continuaremos y seguiremos informando de fútbol dominicano mañana pues tendremos invitados de lujo como es habitual hoy recordar que teníamos a Gustavo Gimondo el presidente de la Romana pero por compromisos personales pues lo hemos tenido que aplazar para el próximo lunes esa entrevista que se que es interesante debido a que nos va a explicar todo el proceso que está realizando de incorporación de clubes de la provincia de la Romana a su asociación y también como lleva todo el tema del FIFA Connect ha sido una noche larga empezamos a las 20.00 y concluimos a las 21.49 de la noche mañana como digo más pensamos y deseemos que pueda ser pues yo no diría mejor pero sino edificante para todos los amantes del fútbol dominicano recibir un cordial saludo de este que os habló Xavier Cadalso bye bye hasta mañana si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Aledines Infantil Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829-330-9335 repito 829-330-9335 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5.30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito no te preocupes tienes la escuela de fútbol Campas Casio iniciamos nuestro Campa Fútbol de verano 2019 desde el día 24 de junio al 19 de julio infórmate en el 849-220-1295 o bien al 809-769-7486 recuerda te esperamos en la escuela de fútbol Campas Casio en Campa Fútbol 2019 donde los niños son felices Cibao FC la historia en noviembre del 2014 nace una franquicia futbolística dos títulos avalan estos blocos en 2016 y en 2018 vivimos la pasión que impregna su fuerza y capacidad de juego logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao somos Cibao FC Cibao FC